Padre Celestial y Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra, Soberano y Sabio Dios, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, damos gracias Señor por reunir a tu pueblo una vez más, en el nombre de Cristo, para alimentar el alma de tu palabra. Para darle alimento espiritual, porque tus hiervos Señor no solo se alimentan de comida y bebida, eso solo dura un día, pero alimento espiritual dura para muchos días. Danos pues de tu palabra, de esas palabras de vida, y concédenos ser alimentados de ellas, nuestras almas y nuestros espíritus. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. El título del sermón de hoy es los 144.000 sellados, estuvo hablando mucho de eso. El texto que voy a leer es Cantares 4, versículo 7. Cantares 4, versículo 7. Dice el texto, toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. La Biblia de las Américas lo traduce de esta forma, toda tú eres hermosa, amada mía, y no hay defecto en ti. Y la nueva traducción lo dice de esta forma, toda tú eres hermosa, amada mía, bella en todo sentido. Esta frase sale de la historia de Cantares, que es Salomón hablando del esposo a la esposa, y muchas la ves solo como una historia de amor. Y de aquí de este texto voy a traer toda la predicación. Dice, tú eres hermosa, amiga mía, y voy a usar esta versión, en ti no hay mancha. En ti no hay mancha. Y yo, y todos ustedes dicen, pero, estaba hablando, vas a hablar de los 144.000. Voy a hablar de eso, porque, por ejemplo, si la explicación que todas las iglesias ahorita, en un contexto del 90% de las explicaciones que van a encontrar en las iglesias cristianas, van a encontrar que estos 144.000, que nunca, nunca tuvieron que ver con ninguna mujer, y que van a predicar en los siete años de tribulación, antes de que se acabe el mundo, pero para cuando estos judíos prediquen, le van a predicar a los que queden aquí, a los que no hayan sido raptados, porque la iglesia va a ser raptada y va a estar en el cielo. Entonces, en ese tiempo de tribulación, y que se manifiesta el anticristo, estos judíos, 144.000 puros, que nunca tuvieron que ver con mujeres, son los que van a predicar en la tierra. Y eso es todo. Así que, eso no es lo que las escrituras dicen. Para comenzar, los vemos aquí, en ti no hay mancha. Si me preguntan, ¿qué es esto? Literalmente, podríamos decir, está hablando de la esposa de Salomón, de la novia, y dice, en ti no hay mancha. Pero como esto, las escrituras todas hablan de Cristo, dice la Biblia, porque todas las escrituras hablan de mí, dice Jesucristo. Vemos que esto, si no tuviera un sentido espiritual, no tendría caso. Y vamos a ver que, literalmente, si esto sería posible, o si es mejor verlo en un sentido espiritual, como son las escrituras. Y entonces, en ti no hay mancha, podríamos adelantarle desde ahorita que estamos hablando de la iglesia, y estamos hablando de los 144 mil sellados, pero tenemos que desarrollarlo en el tema. Primero, que me llamó la atención, en la Biblia de las Américas, que es una de las más respetadas para nosotros, en la primera página como introducción, están estas palabras, y me hizo reír un poco. Dice eso, en este libro se ve la belleza y la pureza del amor entre un esposo y su esposa. La lealtad, oigan esto, la lealtad de un hombre a una mujer, y la lealtad recíproca de los dos. Tal como Dios lo planeó desde el principio, hace, cita a Génesis 2.24, donde dice que, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre, se unerará a su esposa y no serán una sola carne. Y luego estas palabras, el cantar de los cantares es un canto de amor literal. Oigan esta frase, literal, que exalta la fidelidad en el matrimonio. Ahora, si yo no conociera las Escrituras, y ustedes tampoco, diríamos, no, no, no está diciendo nada malo. Pero si las conoces, te tienes que reír, porque está hablando de una fidelidad. Si tú tienes un esposo y te engaña con una mujer, ya no es fidelidad. Pero que te engañe con mí, y no que lo diga un hombre, que lo diga Dios. Porque Dios dice que Salomón tuvo 700 matrimonios con mujeres, con princesas reales, o con reinas, y 300 concubinas. Una concubina era hija, normalmente eran las esclavas que pertenecían a alguna de las mujeres. Tuvo 300 concubinas y 700 reinas que tuvo matrimonios reales o princesas. Así que, ¿dónde está la, literalmente, donde hay fidelidad? Luego, dicen algunos, no, lo que pasa es que en ese tiempo, cuando Cantares escribió, Salomón todavía no tenía tantas mujeres. Miren lo que dice Cantares 6.8. 60 son las reinas, sí, todavía no tenía mil, pero ya mírense las que llevaban. Dicen, 60 son las reinas, y 80 las concubinas, y las doncellas sin número. Esto puede ser un hombre fiel, esto es una hermosa historia de fidelidad. Si tú vas a hacerlo literal, o sea, yo, por eso muchos hombres no creen en las escrituras, porque ven estos textos y dicen, esto no es nada. ¿Cómo fidelidad de un hombre que me engaña a una mujer con mil mujeres? Aquí apenas va comenzando, y ya dice aquí, cara, las que lleva, 60 son las reinas, apenas llevaba 60. ¿Cuántas le faltaban? 600. Y ya, y 80 las concubinas le faltaban 220. Y las doncellas sin número, así que, nada de fidelidad. Él mismo lo expresa de esta manera en la Ecclesiastes 7, dice, he aquí que esto he hallado, dice el predicador, esto he hallado. Dice, pesando las cosas una por una, o sea, analizando una por una las cosas. Dice, lo que aún busca mi alma, oigan bien, mi alma, no la carne, su alma, y no lo encuentra. Un hombre entre mil le he hallado, un hombre entre mil le he hallado. Pero, mujer entre todas estas nunca hayé. Entre mil nunca hayó. ¿Qué quiere decir que las mil mujeres no sirvieron? No, está hablando lo que busca su alma. El alma no es el cuerpo, hermano. Nosotros tenemos un cuerpo y tenemos un alma. El cuerpo sí, con comida, con bebida, con mujer, con placeres, con deportes, con muchas cosas lo llevas. Pero el alma no. Elías, cuando hizo un viaje, Largo vino a un ángel y lo alimentó. Y le dio una tortita y agua. Él estaba cansado e inmediatamente se volvió a dormir. ¿Por qué se volvió a dormir? Porque la torta y el agua solo le duró para un día y se volvió a dormir. Pero después lo levanta el ángel y le da un alimento especial. Y caminó cuarenta días y cuarenta noches sin dormir. ¿Por qué? Porque el alimento espiritual es mucho mayor. El alma necesita ambas cosas. Y Salomón está hablando, yo le quise dar al alma lo que es la comida del cuerpo. Y eso no funciona. ¿Pero por qué dice un hombre sí ayer? ¿Por qué dice un hombre sí ayer? Porque mira, David dice en el Salmo 2, dice, Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. Y hablando otra vez del alma, oh alma mía, hablando como si el alma hablara, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay bien para mí fuera de ti. Y fíjate lo que dice en el 3. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Tú dices, el alma sí se puede alimentar de los santos, de un hombre. Cuando él dice uno entre mil, está hablando que a un santo, a un hombre síntegros, a un hombre santos, como dice que ahí sí tengo toda mi complacencia, son escasos, son muy pocos en la tierra. Para ellos está mi complacencia. Y ahí sí se alimenta el alma. Ahorita le voy a dar cuatro alimentos, cuatro cosas que sí alimentan el alma. Que dice, Hechos 2, 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. O sea, recibieron su palabra, creyeron en Cristo. Lo primero que hace una persona que ha creído en Cristo es el bautista. Fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Esa es la fe que más es la predicación de Pedro. Un milagro como nunca ha habido en la historia. Y luego aquí vienen las cosas que le digo. Cuatro alimentos para el alma. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. El alma se alimenta de la palabra de Dios, pero la genuina, la de los apóstoles. Y el alma dice, en la comunión unos con otros. Los santos necesitan tener comunión unos con otros. Por eso dicen, busqué hombres, uno entre mil. Nosotros necesitamos tener hermanos en Cristo. Son escasos, pero los hay. Eso también alimenta el alma. Otra cosa que alimenta el alma, en el partimiento del pan. Lo que hacemos nosotros aquí cada mes, recordamos, partimos el pan porque es el cuerpo de Cristo partido en beneficio de nosotros. Cristo nos dice que hagamos eso en recuerdo de Él. ¿Por qué? Porque al hacer esto estamos recordando que solo, así como comemos y bebemos, también necesitamos a Cristo como comida espiritual. Como el pan del cielo que dijo que Él era. Y eso sí alimenta el alma. Y la otra, y en las oraciones. Las oraciones son lo que conecta el alma con Dios. Es otra de las cosas que son necesarias para alimento del alma. Así que, ¿quién es la esposa aquí? Se ve como un amor prohibido, según el Cantares de Cantares. ¿Quién es la esposa? Dice, se ve como un amor prohibido porque dice el del 2, Cantares 2.17. Hasta que apunte el día y huyan las sombras, vuélvete, amado mío. O sea, hasta que apunte el día y huyan las sombras, o sea, antes de que amanezca, vuélvete. O sea, solo se miraban de noche. Parece ser que es la misma, y muchos teólogos están de acuerdo con esto, la misma Bisak, su mamita, que era de Zunem, mujer de David. Acuérdense que cuando David estaba viejo, no se calentaba, ya estaba muy anciano, buscaron una mujer virgen entre Jerusalén y encontraron a una Zunamita. Acá dice Zunamita, solo la diferencia de Zula con Zunamita es lo mismo. Pero dice, Zunem es una ciudad que estaba a 11 kilómetros de Nazaret, en Galilea. Y en Galilea le llamaban Galilea de los Gentiles, que de ahí no viene nada bueno. Era un pueblo de judíos que se mezclaban con mujeres de otros países o de otras naciones. La Zunamita se cree que es una mezcla de una mujer del norte de África con un judío. Y entonces esa mezcla era muy hermosa. El judío era blanco, ella era morena, y entonces era una mujer con ojos de color muy hermosa. Entonces era esa mujer tan hermosa que David nunca tuvo relaciones con ella, nomás lo calentaba. Pero cuando David murió, su hijo Salomón reinó y uno de sus hijos, que quería entrar al trono a Adonía, pidió la mano de la Zunamita para casarse con ella. Y mandó a pedírsela a Salomón por medio de la mamá de Salomón, Jezabel. Entonces ella le dijo, te voy a pedir algo muy pequeño y no me lo niegues. Y él dijo, pídeme lo que quieras, no te lo negaré, madre mía. Y le dice, quiero que me des la mano de la Zunamita para tu hermano. Él se molestó mucho y dice, madre, mejor dime que le dé el reino. ¿Tú no ves que él tiene a Joab, comandante del ejército, y que también tiene a Beatar, el sacerdote? Ahora le entrego a la esposa del reino, pues le estás dando el reino y sin darte cuenta. ¿Y todo por qué? Por esos celitos que le quedaban de que al final de cuentas, más bien esta Zunamita dormía con David que ella. O sea, al final de cuentas, esto es la historia de la Zunamita. Así que esa mujer se queda en el palacio, pero era prohibida también para Salomón. ¿Por qué? Porque vivir con ella era como vivir con la mujer de su padre, aunque nunca tuvo relaciones. Eso no importa. Él mismo mató a su propio hermano por esa petición. ¿Cómo iba a vivir abiertamente con ella? Por eso creen que eso fue lo que provocó en este rey que compusiera tantos cantos de amor. Él compuso tres mil proverbios y mil cinco cantares. Este es uno de ellos. Entonces creen que esta se lo componía a ella y por eso era como una relación prohibida, escondida, pero muy hermosa. Pero Dios hizo esta motivación para motivar un amor tan grande, para poder expresar el amor de Dios por su iglesia, el amor de Dios por su esposa que es la iglesia. Eso es lo que está. Si esta no es la... Si esta no es la... Perdón, si esta sin manchas no es la esposa de Salomón, ¿quién es? Esa es la iglesia, como lo vemos en la iglesia. Primero vamos a ver Ecclesiastes 7.29. Salomón ahí mismo está diciendo que él se puso a buscar su alma, a pesar las cosas una por una para encontrar la razón, a buscar y no encontró. Pero una cosa sí encontró, pero es el que fue lo que encontró. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos se buscaron muchas perversiones. Lo que está... Me llama la atención de esto, porque el hombre recto prácticamente era el modelo de Adán. Después de allí el hombre se buscó por los males, pero Dios nos vuelve a un estado más hermoso que el de Adán. Cristo nos vuelve al estado más hermoso que el de Adán, como lo expresa aquí 2 Corintios 11.12. Porque os celo, dice Pablo, con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Fíjense cómo Pablo sabe que por la doctrina, por el Evangelio, nos está celando como un celo de Dios, para presentarlo como una virgen pura a Cristo. Así que se trata de la iglesia. Y tuvimos que ir a las páginas del Antiguo Testamento para encontrar este texto. Toda tú eres hermosa, en ti no hay mancha, solo 144 mil, pero con un velo arriba. Hay que quitar ese velo. El Antiguo Testamento es el nuevo velado, y el Nuevo Testamento es el antiguo, pero revelado. Así que hay que quitar el velo. Voy a desarrollar este tema más rápido ya, de esta forma, son tres encabezados. La iglesia, el pueblo de Dios prometido habrá, y luego el otro encabezado sería la iglesia militante, los 144 mil en Apocalipsis 7, y la iglesia triunfante, los mismos 144 mil en Apocalipsis 14. Esa es la forma de que voy a tratar de presentar el tema. Estoy un poco enfermo de la garganta, a ver si Dios me da licencia de poderlo hacer. Vamos a ver entonces, es la iglesia el pueblo de Dios prometido habrá. ¿Desde dónde viene esta promesa? Génesis 15, 5. Ya voy a citar muchos textos, si quieren, nada más los anotan los pocos. No, no creo que los voy a esperar para que vayan a todos. Y lo llevó fuera, y le dijo, mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas. Dios le dice a Abraham, si las puedes contar, y le dijo, así será tu descendencia. Génesis 22, 17. De cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente, la cual es Cristo, ya sabemos, serán benditas todas las naciones de la tierra. Qué promesas de la iglesia, de Dios, de Dios, habrán. Y fíjense, en Gálatas 3, habla de estas mismas promesas. Acuérdense que los apóstoles interpretan, los apóstoles y Cristo interpretan todas las escrituras, la profecía, todo lo que la Biblia del Antiguo Testamento dice. Fíjense cómo lo interpreta Pablo en Gálatas 3, 7. Saben, por tanto, que los que son de fe, los que creen en Cristo, estos son hijos de Abraham. Estos son hijos de Abraham. Acá los traigo. Estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, preveyendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, estaba hablando de los gentiles, dio de antemano la buena nueva Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Cristo es la simiente, lo dice el mismo Gálatas 3, 16. Ahora bien, Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Cristo Jesús es el que limpia y purifica a su iglesia, y estas promesas fueron hechas ahora. Así que, ya ven desde donde venemos. Y es la misma que está hablando Salomón, la sin manchas. Solo tú eres hermosa, en gran manera, de todas formas, por dentro y por fuera, y sin manchas. La iglesia militante, los 144.000 de Apocalipsis 7, la palabra militante, significa la iglesia en la tierra, la iglesia en la tribulación, la iglesia en pelea. Militar es un término militar, o militante es un término militar, que significa luchar, en batalla. Así que la iglesia, los 144.000 en la tierra. Apocalipsis 7, versículo 2. Vi también otro ángel que subía, de donde sale el sol, y tenía el sello de Dios vivo, y clamó a gran voz, a los cuatro ángeles, a quienes se les había dado el poder, de hacer daño a la tierra y al mar. Diciendo, no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente, a los siervos de nuestro Dios. ¿Por qué decimos que es la iglesia militante, la iglesia en la tierra? Porque siempre ha habido tragedias, ha habido desastres naturales, en el mar, en la tierra, por todas partes. Pero Dios no deja que, esos desastres naturales, a veces pueden tocar a los santos. Por eso Dios dice, no hagas nada, hasta que no los seguimos a todos. Así, si se mueren, ellos ya saben a dónde van, al seno de Abraham. Pero si algo les sucede, a ellos tienen que estar sellados primero. Así que detuvo a los ángeles, hasta que fueran sellados. Esa es la iglesia militante, la iglesia en la tierra. No esos 144 mil que van a estar allá, no sé cuándo. Olvídense de eso. Es la iglesia en la tierra. Dice, y yo vi el número de los sellados, 144 mil sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. Y Raúl dio la lista. ¿Por qué habla de todas las tribus de los hijos de Israel? ¿De qué está hablando? Eso nos habla de identidad, nos habla de propiedad, nos habla del linaje, nos habla de algo que sabemos quiénes son. ¿Verdad? Es un sello. Y sabemos a quién pertenece, en este arrobé, en este agar. Entonces, por eso muchos dicen que son israelitas. Y sí son israelitas, pero israelitas espirituales. No israelitas en la carne, como lo veremos aquí en estos pasajes. Galatas 3, versículo 14. Vamos a probar que son israelitas, pero espirituales. Para que en Cristo Jesús, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos nosotros son uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, si sois de Cristo, fíjense lo que dice Dios, clarito, hablado por los apóstoles. Cuando un apóstol habla, no lo puede interpretar nadie, le está claro. Se interpreta la profecía, se interpretan los sueños, las visiones, se interpreta lo que dice el Antiguo Testamento, pero a un apóstol le habla claro, clarito. Fíjense lo que dice, si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Si estás en Cristo, eres judío, espiritual. Ciertamente linaje, perteneces a esa línea. El sello da identidad y te identifica con hijo de Abraham. Por eso habla de las tribus, para hablar de ellos, porque está hablando que son sellados, y eso da identidad. Primera de Corintios 12, 13. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, a todos se nos dio a beber el mismo espíritu. Ya judíos y griegos, acuérdense que siempre hacen esta distensión, los judíos buscaban señales y milagros, los griegos buscaban sabiduría, pero en Cristo Jesús ni una cosa ni otra vale, sino estar en Cristo Jesús, sino la fe. Aquí vemos nosotros, pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos, ya esclavos o libres, todos se nos dio a beber el mismo espíritu. Perdón aquí, Efesios 2, 14, 16. Así que ya no sois extranjeros, oigan bien esto, ya no sois extranjeros, refiriéndose a qué, a ser de Israel, ya no sois extranjeros, ni a benedizos, sino conciudadanos, conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ahora ya no eres extranjeros, a Israel, sino eres conciudadanos de los santos, de los israelitas, y eres miembro de la familia de Dios. Así que tú eres esos 44 mil como iglesia, tú perteneces a esas tribus, tienes esa propiedad, eres conciudadanos con ellos. Eso dice en las Escrituras. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Ven? Los profetas y los apóstoles interpretan clarito a los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio se va formando, hasta formar un cuerpo. Esa es la iglesia, esos son los sellados. Ahora vamos a ver los sellados. ¿Qué es un sello? ¿Qué es el sello? Primero, lo vamos a ver desde, desde dónde viene eso, desde los sellados. De Teronomio 6, versículo 4. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, uno es. Y atarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Es el primer mandamiento, y ese mandamiento cumple toda la ley, ese resume a todos, porque el que ama a Dios, con toda su alma, cumple toda la ley. El que ama a Dios con toda su alma, es el que puede amar al prójimo, y es solamente esas personas, son las que tienen el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios se une a Dios, se ama a sí mismo. Así que está hablando de esto, dice, y estas palabras que yo te mando hoy, o sea, esta ley, los diez mandamientos estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas, estando en tu casa, andando por el campo, y al acostarte, cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, no sé si sepan que hay judíos que cargan algo así, y aquí cargan la ley, aquí en la frente, entre los dos ojos, para verlas, eso es literalizar las escrituras, dice, y las escribirás en los postes de tu casa, y en las puertas, y todavía por ahí, siempre las andan poniendo por todos lados, cuando fíjate las promesas que tenemos como iglesia, las Dios nos las va a poner en el corazón, y las escribirá en nuestra mente, y las sellará en nosotros, mira, Efesios 1, 13, en él también vosotros, esta es la verdadera explicación, me encanta leer a los apóstoles, que claro habla la Biblia, en él, en Cristo, también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, o sea, siendo verdadero creyente, creíste en Cristo, fuiste sellado, con el Espíritu Santo de la promesa, el Espíritu Santo es Dios, Dios en ti, morando en ti, dice, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posición adquirida para la alabanza de su gloria, las arras es como un alajero, es un lugar donde se guardan las cosas de valor, nosotros, este cuerpo se convierte como un lugar donde se guarda el Espíritu Santo, algo tan valioso, acuérdate que el reino de los cielos es comparado a una perla de gran precio, a un tesoro que el hombre encuentra y vende todo lo que tiene para obtenerlo, eso es lo más grande que tenemos, el Espíritu Santo de la promesa, Efesios 4, 30, y no con tristeza del Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado para el día de la redención, 2 Corintios 1, 21, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, el que nos surgió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado la sarra del Espíritu en nuestros corazones, que manera de explicar tiene las Escrituras, así que que significa un sello, un sello significa por lo menos tres cosas, protección, protección de la apostasía, protección contra los daños, porque digo protección contra la apostasía, acuérdate que cuando hablamos de la apostasía o de la idolatría, que fácil caímos en eso, pero como va a ser idólatra o apóstata un hombre que tiene las arras, que tiene al Espíritu en su corazón, ese le da seguridad de que nunca va a fallar, porque Dios está morando en él, eso es protección, también un sello es identificación, para ser identificados, por eso habla de que perteneces a cada tribu, eso te habla de que estás identificado ante Dios, un sello te da esa identificación, una identidad, también un sello es como una certificación, de que él es genuino, auténtico, aprobado, eres un verdadero israelita, aprobado, auténtico, no, por eso está esa lista, no, pero esa lista ya nos hace creer, no, esos van a ser israelitas, que van a predicar a la tribulación, esos somos nosotros, y ya estamos predicando, y estamos en la tribulación, por eso les digo que es triste que entiendan las cosas de esta manera, continuando aquí en el capítulo 7 dice, después de esto miré aquí una gran multitud, aquí se paran ellos de esto, esta gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, estaba delante del trono y en la presencia del cordero, vestido de ropa blanca y con palmas en las manos, y clamaba la gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al cordero, y a esta multitud de gente y a todo eso los separa, pero son los 1244 mil, primero da un número y aquí dice que nadie nos puede contar, son como las estrellas, son como las arenas del mar, pero acaso Dios no lo podemos contar nosotros, pero mire lo que dice en Salmos 147 en el versículo 4, Él cuenta el número de las estrellas y a todas ellas llama por su nombre, Él si sabe cuantas estrellas hay, conoce los cabellos que están en tu cabeza, así que cuando habla Dios de los 144 mil, te dice que es un número de personas, pero es un número simbólico, pero al mismo tiempo te habla de una multitud, como las estrellas del mar, esa multitud que le prometió Abraham, de Teronomios 10 22 dice, con 70 personas descendieron tus padres a Egipto y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud, así que hay un número los 144 mil, eso significa que hay un número de personas que van a ser salvas, la Biblia dice que cuando se complete el número de los escogidos se va a terminar el número, entonces vendrán todos los desastres, o sea que hay un número, pero no son nada más 144 mil, son mucho más, pero existe un número, por eso hay un número, así que multitud que nadie puede contar, nosotros no podemos pero Dios se puede contar, entonces uno de los ancianos habló diciendo, estos que están vestidos de ropa blanca, quienes son y de donde han venido, y le dijo, Señor tú lo sabes, y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, salieron de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del cordero, son sin manchas porque las emblaquecieron en la fe en Cristo Jesús, porque las emblaquecieron con el sacrificio de Cristo, así que los 144 mil tienen que ver con personas que fueron blanqueados porque Cristo los purificó y por eso son sin manchas. Vamos a ver aquí la iglesia triunfante, los mismos 144 mil en Apocalipsis 14 y ya le damos dando identidad y conformamos avanzando le vamos a ir dando mejor identidad a estos que son sin mancha, a la esposa de Salomón, a la esposa de Cristo, que es nuestro Salomón, por eso Cristo nos decía, acá hay algo más grande que Salomón, que era él. Apocalipsis 14 versículo 1 Después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sion y con él 144 mil que tenían el nombre de él y el de su padre escritos en la frente. Aquí están otra vez estos 144 mil pero en el cielo. Dice también vemos que tenían el nombre en la frente, vemos que también la bestia de Apocalipsis 13 marca a los sellados, a los suyos, dice Apocalipsis 3 16 y hacía que todos pequeños y grandes, ricos y pobres, libres, y esclavos se les pusiese una marca en la mano derecha y en la frente. Acuérdense que siempre el anticristo y el falso profeta siempre están imitando a Dios. ¿Quién es el que sella a los hijos de Dios? Es Dios por medio de quién? Del Espíritu Santo. ¿Quién es el que sella aquí? Es la bestia que es el diablo. ¿Por medio de quién? De su falso profeta que es el Espíritu Santo falso. Él es el que también le pone una marca a su gente. De eso se trata. Y si yo oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno y la voz que oí era como del trompista que tocaba sus almas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144 mil que fueron redimidos de entre toda la tierra. Ok. Fueron redimidos. Saben que lo único que redime es la sangre de Cristo y de dónde fueron redimidos de cada una de las tribus de Israel. No. De entre toda la tierra. De entre toda la tierra. Y cantaban un cántico nuevo que nadie conoce pero nosotros si lo conocemos porque aquí está escrito en la Biblia. Es Apocalipsis 5.9 Y cantaban un nuevo cántico dice Apocalipsis 5.9 diciendo digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado tú fuiste muerto sacrificado y con tu sangre nos has redimido fíjate ¿quién lo redimió estos 144 mil? Para Dios ¿de todo qué? ¿De las tribus de Israel? No. De toda linaje y lengua pueblo y nación. Esto es lo que la Biblia se interpreta sola. Esto es lo que amo yo de las Escrituras que solo se interpreta sola. Pero le prefieren creer a gente que anda hablando tonterías allá afuera. Fíjate ¿qué beneficio sacan de esos 144 mil? No, que es un número de judíos especiales que van a predicar en la tribulación pobrecito y son teólogos con doctorados en los más grandes que hay en el mundo y eso es lo que dicen siempre pero no leen las Escrituras. Continúa diciendo el texto de Apocalipsis 14 estos son los que no se contaminaron con mujeres y esto los hace tropezar también pues son vírgenes porque dicen el hecho lo que los hace vírgenes es que dice que no se contaminaron con mujeres estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va estos fueron redimidos desde los hombres como primicias para Dios y para el Cordero dos cosas que fueron primicias y que no se contaminaron con mujeres lo primero que les voy a enseñar es algo que quede claro la mujer no contamina al hombre eso no primero la mujer no contamina al hombre la unión de un esposo y una esposa es una bendición es algo hermoso aprobado por Dios sería ir en contra de las escrituras cuando la Biblia mero nos dice en Mateo 19 4 lo tienen los fariseos a atentar a Cristo con preguntas y le hablan que si es bueno divorciar o refugiar a la esposa fíjate lo que Jesucristo les contesta él respondiendo les dijo no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo porque los hizo varón y hembra los hizo y dijo por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne es la unión de una sola carne así que no son ya más dos sino una sola carne por tanto lo que Dios juntó no lo separe el hombre esto está bendecido el matrimonio así que esto no contamina pero aquí hay un montón de sacerdotes que creen que por el hecho de no tener mujer son más puros y santos que nosotros el salivato no hace santo a nadie la Biblia nunca ha puesto eso como algo que santifica al hombre lo que nos santifica es la sangre de Cristo no el estar sin mujer aquí se habla de la comunicación y adulterio espiritual de eso está hablando la Biblia y todas las escrituras del antiguo testamento hasta nuevo hablan de lo mismo miren Jeremías 13 26 yo pues descubriré también tus faldas delante de tu rostro y se manifestará tu indomia tus adulterios tus relinchos la maldad de tu fornicación sobre los collados en el campo vi tus abominaciones hay de ti Jerusalén no serás al fin limpia cuánto tardarás en purificarte hablando de la de que Israel amaba a otros dioses pero lo hace ver como una fornicación espiritual esto es una fornicación espiritual parece de la otra pero es espiritual Oseas 2 1 al principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas dijo Jehová a Oseas ve y toma una mujer fornicaria e hijos de fornicación porque la tierra fornica apartándose de Jehová acuérdense lo que hizo Oseas fue como una mujer fornicaria y tuvo tres hijos con ella para que para Dios mostrarle mira así como tú que se siente tener hijos con una mujer adúltera así soy yo con Israel mis hijos son hijos de fornicación porque Israel amaba a otros dioses y más claro como nos lo explican los apóstoles clarito Santiago 4 4 clarito o almas adúlteras o adúlteros no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios ah eso es adúltero eso es adúltero cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios o pensás que la escritura dice en vano el espíritu que él ha que él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente por eso no caemos en fornicación porque el espíritu que hace morar en nosotros nos anhela celosamente estos fueron así que están viendo ustedes que está hablando de fornicación espiritual por eso son vírgenes un verdadero creyente es virgen en ese sentido virgen de que de la fornicación espiritual porque como vas a amar otros dioses si el espíritu santo estaba en ti y ese te anhela celosamente ese te hace virgen espiritualmente no eres un idólatra eso es lo que está diciendo dice otra vez estos fueron redimidos entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero para que ahora que es eso que son las primicias para Dios y para el Cordero donde tenemos que encontrar estas respuestas en las mismas escrituras no que son esos grupos especiales de judíos que nunca se contaminaron que son primicias no son judíos son creyentes primero de Corintios 16.15 hermanos ya sabéis que la familia de Estéfanas una familia que se convirtió a Dios es las primicias de Acaya son los primeros de Acaya que se convirtieron a Dios son primicias y que ellos son y ellos se han dedicado al servicio de los santos son santos que se convirtieron Dios los ve como primicias ahora más claro Santiago 1.18 él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad ¿para qué? para que seamos primicias de sus criaturas los santos son las primicias la iglesia son las primicias no es un grupo especial de judíos el 5 y en su boca no fue hallada mentira pues son sin mancha delante del trono de Dios estos que son sin mancha son la esposa de Salomón la novia la que es hermosa en gran manera y no hay mancha en ella esto es el lugar a donde vengo les dije que era que era 244 yo sé como les dije primero eso me ha dicho ahora sí que le enfermó la gripa la cabeza pero no aquí están viendo caritos en sus bocas no fue hallada mentira pues son sin mancha delante del trono de Dios esta es la iglesia esta es la esposa de Salomón y la esposa de Cristo acuérdense que Cristo es Salomón es un tipo de Cristo porque el Cristo tendría que descender de David y Dios en el hijo de David Dios hizo un pacto eterno que su reino lo iba a firmar para siempre así que Salomón tipificaba ese reino por eso Salomón tuvo 700 esposas reinas y 300 concubinas las reinas podría ser un tipo del pueblo de Israel y las 300 concubinas nosotros así Cristo tiene muchas esposas muchos hijos pero él nos limpia nos purifica que somos nosotros la esposa de Cristo pero no somos uno somos muchos judíos y gentiles juntos formando un solo cuerpo espiritual en Cristo así que somos los 144 mil y somos la multitud que nadie podía contar porque todos son redimidos con la sangre del Cordero toda tu eres hermosa amiga mía y en ti no hay mancha aquí está eso es lo que lo que estábamos viendo Efesios 5 27 a fin de presentársela vamos a ver que dice la Biblia como los apóstoles hablan de esta iglesia limpia y sin mancha Efesios 5 27 a fin de presentársela a si mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuese santa y sin mancha es una iglesia santa y sin mancha Filipenses 2 15 para que seas irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna no sacados de la tripulación en medio de una generación maligna y perversa y en medio de la cual resplandeces como lumineras en el mundo somos la sal y la luz del mundo resplandeciendo en una generación maligna y perversa está la iglesia aquí en la tierra la iglesia militante y la iglesia no está en la tierra ahorita no son esos 144 mil que nadie va a conocer nunca colosenses 1 21 y a vosotros también que eras en otro tiempo extraños dice a los gentiles y enemigos en vuestra mente haciendo malas obras ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentados santos y sin mancha irreprensibles delante de él tanto judíos como nosotros también somos sin mancha todo lo que cree en Cristo es puro y sin mancha por lo que él hizo no por lo que nosotros hagamos y por último Judas 1 24 y aquel que es poderoso para guardados sin caída y presentados sin mancha delante de su gloria con gran alegría ¿por qué? porque el Espíritu Santo es el que nos guarda y es poderoso que puso Dios en nosotros para nosotros ser allá y es imposible ser sin mancha pero lo somos por la obra y gracia de Dios fíjate para nosotros ser sin mancha por nuestras obras nadie ningún arminiano cabe aquí mire lo que dice de Deuteronomio 32 5 la corrupción no es suya no es de Dios de sus hijos es la mancha generación torcida y perversa la mancha es de nosotros pero mira Jeremías 2 22 aunque te laves con leiga te laves y te laves y amontones jabón sobre ti la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí dijo Jehová el Señor o sea tu sobra acaba de la piel si quieres nunca te la voy a transformar como buena sin embargo lo que Dios hace mira Efesios 1 4 según nos escogió en él antes de la fundación del mundo no porque te laves con ley y jabón para que fuésemos santos y sin mancha delante de él él nos escogió antes de la fundación del mundo todavía no nacías para que fueras santos y sin mancha delante de él en amor en ese amor glorioso ese amor inspirado por Salomón habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad según su gracia dice para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado en el amado es que somos aceptos en Cristo en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecado según la riqueza de su gracia es por esa gracia bendita que somos sin mancha y somos la esposa de Cristo es esta la nueva Jerusalén de redimidos que habla Apocalipsis 21 2 y yo cual allá mismo también en Apocalipsis igual y yo cual vi la santa ciudad la nueva Jerusalén no aquella que tu traes en la cabeza la nueva la celestial descender del cielo la que tiene hijos de toda tribu lengua pueblo y nación la que tiene puros sin mancha redimidos y limpiados con la sangre de Cristo descender del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido el cual es Cristo Jesús ahora ya saben quienes son los 144 mil dos aplicaciones si termino la primera es para la iglesia la seguridad de estar sellados el mismo libro de Cantares lo describe así Cantares 8 6 Cantares 8 6 dice ponme como un sello sobre tu corazón le dice la esposa al esposo o la novia al novio ponme como un sello sobre tu corazón quiere tener seguridad como un sello sobre tu corazón como una marca sobre tu brazo porque fuerte es como la muerte el amor duros como el sello los celos sus brazas brazas de fuego fuerte llama dice las llamas las muchas aguas no podrán apagar el amor ni lo ahogarán los ríos si dice el hombre todo lo viene de su casa por este amor de cierto lo menospreciaría no hay nada que compares con este amor ni los ríos ni nada puede apagarlo son las mismas palabras que tenemos nosotros como iglesia en Romanos 8 35 quien nos separara del amor de Cristo quien nos separara del amor de nuestro Salomón tribulación angustia persecución los muchos ríos no pueden apagar o hambre o desnudez o peligro o espada como está escrito por causa de ti somos muertos todo el tiempo somos contados como oveja de matadero hambre en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó más que vencedores aquí también dicen los muchos ríos nada puede destruirlo si el hombre diera todo lo que tiene por este amor nada va a abrir por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni potestades ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa criada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro ni porque nosotros quiéramos porque somos gente criada la salvación no se pierde está marcada con el sello del Espíritu Santo en una persona así que como iglesia te digo tú eres son esos 144 mil tú eres esos vírgenes que no te has contaminado son para ti esas promesas porque el libro de Apocalipsis te dice va a haber juicios va a haber tribulación pero tú tienes el triunfo conmigo es protección y la otra aplicación para los que están sin Cristo esta última aplicación este pasaje que voy a leer es uno de los pasajes que siempre ha dicho ustedes saben que fueron los que me hizo a mí realmente creer en Dios cuando yo leí este pasaje yo no pude más con esto según decidí no creer pero después creí porque mira lo que dice Lucas 22 aquí se mueren dos hombres y aquí esta historia la cuenta Cristo eso es la cuenta Dios aconteció que murió el médico y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado pero luego de ahí el Dios se lo llevaron y en el Hades alzó sus ojos estaba en el Hades estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno aquí son dos lugares inmediatamente murieron después de que murieron uno fue al seno de Abraham y otro lugar de tormento y fíjense el relato de Cristo entonces él dando voces dijo padre Abraham ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moque la puta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama un tormento una llama increíble dice pero Abraham le dijo hijo acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males pero ahora estés consolado aquí tú atormentado además de todo esto una gran cima está puesta entre vosotros entre nosotros y vosotros de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá o sea allá ya no se puede hacer nada muriendo ya no puedes hacer nada entonces le dijo te ruego pues padre que le envíes a la casa de mi padre porque tengo cinco hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento ahora se equivocó ahora sabía que eso era verdad y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen oiganlos ahí tienen la palabra oiganla él entonces dijo no padre Abraham pero si alguno fuera a ellos entre los muertos se arrepintiera más Abraham le dijo si no oyen a Moisés y a los profetas tampoco se persuadarán aunque alguno se levantara de los muertos cuando yo terminé de leer esto dije wow esto está difícil o creo esto o no creo y yo no creo en esto entonces yo decidí no creer en Dios pero siempre que me miraba me metía en un apuro siempre le clamaba a Dios y decía ¿por qué le pido algo que no creo? porque lo que está diciendo inmediatamente después uno está ahí o acá así que solo hay dos lugares si eso es lo que dicen las escrituras así que aunque sea una historia aunque fuera yo a hablar con un razonamiento humano como habla la gente que siempre se mete en razonamientos humanos les voy a explicar algo supongamos que esta historia que todo lo que Dios dice aquí supongamos que no sea cierto supongamos que no sea cierto nosotros los creyentes yo y ustedes como quiera desde que conocimos a Cristo hemos sido más felices nuestras vidas cambiaron apreciamos más nuestra familia nuestras esposas nuestros hijos nuestro trabajo nos hemos gozado diferente entonces para mí si aquello no es verdad ¿qué pierdo? aquí ya fui feliz y si aquello no es verdad si no hay si esto que está diciendo Cristo es mentira yo no pierdo nada pero ahora tú que no crees en Dios tú te atreves a calar que pierdes estando en Cristo pero que tal si esto es verdad te imaginas lo que te estás a lo que estás jugando lo que estás realmente haciendo una eternidad en un lugar de tormento y eso puede comenzar tan pronto como hoy mañana o pasado el día de tu muerte ese día ya puedes estar ahí y si esto tiene razón que yo sé que la tiene porque esta es palabra de Dios que triste es estar sin Cristo no quisiera yo no hay de que forma hablarles cada vez que cierro pero realmente no perdemos nada es mejor estar ahí y si esto no es verdad tampoco pierdo nada pero tú si vas a perderlo todo es terrible esto por eso esta es una ilustración quizás que la oí por ahí pero mira lo que dice Jeremías 12 espantados cielos sobre esto y horrorizados desolados en gran manera dijo Jehová dijo Dios porque dos males ha hecho mi pueblo me dejaron a mi fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas cisternas rotas que no detienen agua miren lo tonto que es vivir sin Cristo lo tonto que es por el lado que lo quieras ver dejar a una fuente de agua viva y ponerte a cavar pozos rotos que no retienen agua ese es el cambio que haces cuando prefieres al mundo antes que a Dios y tú sabes que como creyente no dejas al mundo sigues en el mundo tú sabes que lo primero que esta iglesia tenemos nosotros es que no tenemos no ponemos reglas no comenzamos desde el momento que vienen a la iglesia ah de aquí para adelante ya no puedes bailar ya no puedes oír música ya no no eso si no lo hace Dios no lo hace ninguno contigo eso lo hace el Espíritu Santo yo no le pongo reglas a nadie solo que escuchen la palabra de Dios porque es la vitamina para el alma de nosotros así que con esto termino y espero que Dios nos haya hablado a los santos y a los que no creen para que crean oro para terminar Padre celestial y todo poderoso creador del cielo y de la tierra te doy gracias Santo Padre por la misericordia que tienes con nosotros al revelarnos a tu Hijo Jesucristo gracias Señor por que nuestros corazones nuestros cuerpos tienen esas arras del Espíritu Santo porque no somos nuestros porque nos compraste por precio para que glorifiquemos en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu los cuales son tuyos gracias Señor por esas promesas tan grandes para tu cuerpo y te rogamos Señor para que toques el corazón de los que aún no creen para que vengan y se unan a la iglesia y sean bautizados y adheridos a la iglesia los que han de ser sábados te lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús Amén